y hola qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos clase número 146 continuaremos aprendiendo hebreo escuchando la mejor forma de escuchar hebreo y no sólo cualquier no sólo hebreo sino cualquier otro idioma perdón te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones y todas las clases cuando las suba youtube y no te pierdas ninguna de ellas si te gustan mis clases también dale me gusta compártelas y deja tu comentario les estaré leyendo y contestando vamos a comenzar entonces sin más palabras con este vídeo y esta clase en el día de hoy y muy bien qué es lo que veremos en el día de hoy veremos un texto sobre los judíos en etiopía ese va a ser nuestro texto del día de hoy vamos a aprender un poco más sobre esa cultura y por supuesto el diccionario de palabras desconocidas ok entonces vamos a continuar entonces con esta clase vamos a comenzar y como siempre lo he dicho voy a volver a resaltar comenzaremos a leer cada frase de a poco cada frase y lo que vamos a ir haciendo es vamos leyendo frase por frase lo vamos traduciendo vamos explicando qué significa cada palabra al final yo leeré todo el texto completo para ver entonces cómo sonaría el texto completo y para que lo escuchen que es lo más importante entonces vamos a comenzar con el texto que les he traído se llama judíos en etiopía la palabra meot es la palabra cientos cientos porque viene la palabra mea mea ustedes saben que es el número 100 por lo tanto meot se refiere en en muchos en plural por lo tanto es meot cientos meot shanim la palabra shanim es años cientos de años garim si viven la palabra es el verbo vivir conjugado para el pronombre hem para el pronombre atem y para el pronombre anagno porque es en presente para esos tres pronombres se puede utilizar esta palabra porque va conjugado para esos tres en este caso se está refiriendo a hem para ellos garim ellos viven o sea han vivido viven y eudim son los judíos y eudim son los judíos ve etiopia o sea en etiopía o sea la frase completa nos dice que cientos de años han vivido los judíos en etiopía la palabra lefis es la palabra segun otra vez la palabra lefis es la palabra segun La palabra Masorret es tradición, en hebreo, tradición. O sea, según la tradición, le fui a Masorret, shel, hayeudim, ve Etiopía, como ya lo veníamos diciendo, de los judíos en Etiopía, hayeudim a Rishonim, la palabra Rishonim son los primeros, o sea, los primeros judíos, Yopía, Bahu, la palabra Bahu es el verbo Lavó, conjugado para ellos también, en pasado, este está en pasado, en pasado, para ellos, en este caso vinieron o fueron, los primeros judíos fueron, Lesham, o sea, hacia allá, fueron allá, y Malkat, la palabra Malka, sola, sin la T al final, es la palabra reina, con la T, quiere decir la reina de, Malkat, la reina de Shva, o sea, de... Perdón, aquí me salté una parte, voy a volver otra vez, yedim a Rishonim, Baulesham, o sea, los primeros judíos vinieron allá, Lifnei, Yoter, o sea, mucho, hace, 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 hace más, hace más, Lifnei es la palabra hace, Lifnei, hace, aquí está, hace, Yoter es más, Mishlochat, la palabra Shlochat viene de la palabra Shalosh, que es la palabra tres, ustedes lo saben, tres, Shalosh, Shlochat, Alafim, la palabra Alafim, es miles, por lo tanto, Shlochat, Alafim, son tres mil, tres mil, y Shana, años, en este caso, hace más de tres mil años, Im, la palabra Im es con, y ahora sí, Malkat, Shva, o sea, con la reina de Shva, O sea, lo que nos dice, la frase completa, es según la tradición de los judíos, en Etiopía, en Etiopía, perdón, en Etiopía, los primeros judíos fueron hace, fueron allá, hace más de tres mil años, con la reina de Shva, ok, siguiente frase, Otra vez, Esto lo vimos en la anterior frase, según la tradición, según esta tradición, ojo con esta palabra, aquí faltó en la traducción, es según esta tradición, sería la traducción correcta, Según esta tradición, Malkat, Shva, o sea, la reina de Shva, Ji, la palabra Ji, ella, acuérdense que es otra forma de poder reemplazar el verbo ser o estar en presente en hebreo, Ji, ¿verdad? Ustedes lo saben, es otra forma de reemplazar, Ji es ella, es un auxiliar, por así decirlo, porque sabemos que el verbo ser o estar en presente no existe, por lo tanto, los pronombres a veces pueden reemplazar ese verbo, no siempre, a veces, en este caso, pues sí, Ji viene siendo es, ¿verdad? Haisha Shel Shlomo, o sea, Haisha es la mujer, la mujer, Shel Shlomo, la palabra Shlomo es Salomón, es el nombre Salomón, y Hamelech, rey, o sea, del rey Salomón, según la tradición, la reina de Shva es la mujer del rey Salomón, siguiente frase, muy bien, hasta aquí, Hatayarim Harishonim, Harishonim, ya vimos que son los primeros, la palabra Hatayarim es la palabra turistas, o sea, los primeros turistas, Hatayarim Harishonim, Mi Europa, o sea, de Europa, Bau, otra vez, es el verbo lavó, conjugado en pasado para ellos, o sea, vinieron, Levaquer, es el verbo visitar, vinieron a visitar, Etieudei, Etiopia, o sea, los judíos de Etiopía, Lifnei, Asi, Lifnei, Asi, Matayim, la palabra Matayim, es la palabra 200, el número 200, Matayim, que es un número especial, yo siempre lo he dicho, que el número 2, en hebreo, en cualquiera de sus connotaciones, es especial, Matayim Shana, o sea, 200 años, muy bien, continuamos, Al, Ajaim, Hayeudim, perdón, aquí me salté una parte, volvamos a comenzar, Meaz, aquí sí ya comencé, Meaz, Yodim, Al, Ajaim, Hayeudim, Shama, otra vez la frase, Meaz, Yodim, Al, Ajaim, Hayeudim, Shama, que quiere decir esto, Meaz, es desde entonces, la palabra desde entonces, Meaz, porque Me, es desde, y Az, es entonces, o sea, desde entonces, y Odim, es el verbo en presente, para ellos, para ustedes, y para nosotros, en este caso, es, sería, para nosotros, porque nosotros conocemos, desde entonces, se conoce, o se sabe, Al, Ajaim, o sea, sobre, Al, es sobre, Ajaim, la vida, Hayeudim, Shama, o sea, la vida judía, o la vida, de los judíos, allá, Hayeudim, Hayeudim, Garim, Bekfagim, Ktanim, Baagim, Lead, Hamidvar, hasta aquí, Otra vez, Hayeudim, Garim, Bekfagim, Ktanim, Baagim, Lead, Hamidvar, Hayeudim, pues ya sabemos, que son los judíos, ¿Verdad? Garim, ya también lo vimos, el verbo vivir, viven, Bikfagim, Kfagim, son pueblos, Kfagim, Ktanim, pequeños, o sea, viven en pueblos pequeños, Be, o sea, en, Harim, montañas, las montañas, Lead, o sea, al lado de, Hamidvar, el desierto, Mitvar, la palabra Mitvar, es desierto, ¿Ok? Continuamos, Hemmedavrim, Besafah, Shemit, Hemmedavrim, Hemmedavrim, Besafah, Shemit, Hamarit, ve mitpalelim, Besafah, Hatika, Ge'ez, ¿Ok? Ge'ez, otra vez, Hemmedavrim, Besafah, Shemit, o sea, ellos, Hemmedavrim, hablan, Besafah, en un idioma, Shemit, es Semita, en un idioma Semita, Hamarit, es en español, Amarico, o el Amareo, ¿Sí? Amarico, Umitpalelim, y oran, mitpalelim, ellos oran, Besafah, o sea, en un idioma, Hatika, antiguo, en un idioma antiguo, que se llama, Ge'ez, muy bien, En arbeyehudim, ba'arim agdolot, bakfarim ovdim, hayeudim, be'hakla'ut, otra vez, En arbeyehudim, o sea, no hay, la palabra eyn es no hay, arbe, muchos, yehudim, judíos, be'arim gdolot, o sea, en las grandes ciudades, la palabra arim es ciudad, ir es una ciudad, arim, muchas ciudades, en las grandes ciudades, bikfarim, o sea, en los pueblos, como ya lo veníamos diciendo, kfar es pueblos, kfarim, pueblos, ovdim, trabajan, trabajan, hayeudim, los judíos, be'hakla'ut, o sea, en la agricultura, muy bien, ahora voy a leer todo el texto, de nuevo, para que escuchen como sonaría, comienzo, mea de nueve años, guérrim, mayudim, mayudim, v.étiopie, para mí, if, mayudim, خر, mayudim, ser, mayudim, 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 dos años, entonces estudié en el camino de la vida los idiomas están en el lugar con los buscadores abogados son charlas charlas y hablas y aparecen en la voz en la voz la gente hay muchos idiomas en los lugares en el lugar en el lugar trabajan los idiomas en la fe muy bien amigos y entonces continuamos con el diccionario que siempre hacemos el diccionario de palabras desconocidas de pronto no son desconocidas las voy a recordar y comenzamos con la palabra mea mea como lo veníamos diciendo esta palabra la vimos si la vimos la vimos la vimos la vimos dentro del texto anterior mea la palabra mea es el número 100 mea es 100 por lo uno meot viene siendo muchos 100 o sea cientos verdad cientos cien cientos y también mea es la palabra siglo cuando decimos mea perdón mea es rim o sea el siglo 20 por ejemplo verdad mea también es siglo mea meot muy bien elef la palabra elef es la palabra mil y alafim viene siendo miles y como mea también es siglo asimismo elef es milenio también elef el milenio elef es milenio elef alafim la palabra mataim viene de aquí de mea ojo esta palabra mataim viene de la palabra mea y significa 200 dijimos que el 2 es un número especial y por lo tanto muchas veces el 2 se por así decirlo se conecta con la palabra en este caso mea se conecta con está en que es 2 y nos conecta y nos genera una palabra que sería mataim mea más estáim nos da mataim si lo ven mataim lo mismo ocurre con elef elef más estáim nos da al pain o sea al pain sería 2000 la palabra más sobre la palabra más sobre esta también la dije dentro del texto es tradición melec 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 es la palabra rey y malca viene siendo la palabra reina melec malca tayar es un turista tayered una turista tayarim muchos turistas y tayarot muchas turistas La palabra kfar es pueblo. Kfar, pueblo, pequeño. Kfarim, pueblos. Kfar, kfarim. La palabra mitvar, mitvar, mitvar es la palabra desierto. Mitvar. Atik, atik es el adjetivo antiguo y atika, antiguo. Si lo ven. Haklaut, haklaut es la agricultura y el agricultor se dice haklaí, un agricultor. Muchos agricultores se dice haklaim, haklaim. Y agricultoras haklaiot. Haklaim, haklaiot. Muy bien. Y la última palabra, ir. La palabra ir y no es ir de ir, sino ir de ciudad. Y muchas ciudades, ojo, atención a esto porque no es irim, sería arim. Arim, ciudades. Ir, arim. Bueno, muy bien. Y entonces terminamos el día de hoy con esta clase, no sin antes con la frase del día, que dice lo siguiente. Otra vez. Ejad mea mifzaim, mea mifzaim, mea es mi, es de, ha, las, y mifzaim, la palabra mifzaim es operaciones. Una de las operaciones. Ejad mea mifzaim, que, she, itzil, salvó. Una de las operaciones que salvó. Meot, o sea, cientos, asientos. Y de judíos etíopes. Entonces, Nikra se llama, o se llamó, Entebe. O sea, Entebe. Que es una ciudad, si no estoy mal, en, eh, es una ciudad en Uganda. Que allá se generó esa operación. Muy bien, amigos, me despido por el día de hoy. Nos estaremos encontrando Dios mediante, con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, Aprendiendo Hebreo, Escuchando, en el día de mañana.